...varios experimentos con unos ratoncitos y luego diciéndole a su colega Andreas que su experimento tuvo éxito. Cinco años después, Andreas presenta su estudio en una auditoría en Italia y sostiene una caja que pone con cuidado en el podio. Luego de hablar sobre los efectos negativos del calentamiento global y la escasez de... ...de... ...para el músico... ...de... ...de... ...esa era mi actuación. La segunda toma y hacemos... ...de... ...muchas... Ah, no, 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 no ¡No, no, no! No, 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 no. Por ejemplo, si, quiero cortar el... No, 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 no. No, 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 pero. No, no, no. No, 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 no. ...de... ...vamos. ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Expert! ¡No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acto, esos testigos! ¿Y siiados en negro? ¡SUSCchem! ¡SUSCAM! ¡La escuela de Dini! ¿Esto qué te pasa? ¿Total disculpa a la derecha ya no? ¿Qué? ¿Por qué? Con el brazo de la Wara. ¿Contigo? ¡Oh, firme! Ahí que yo voy a aprender Así es Hugo Vamos al otro lado. 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 ¡Suscríbete! 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 Mi amigo. . . . . . . ¿Qué pasa? ¡Dios de los amores! Más temprano a lo mejor había buscado un restaurante abierto Es que eres gilipo mañana Le iba a pedir una pizza de verdad, tío Y ha perdido la oportunidad porque es de Francia De verdad, esto va dispuesto Pinsa México ya de ya Pero aunque me lo digáis no lo voy a hacer La mía creo que es una pizza Quedan pizzas gratis Quedan pizzas gratis Pues la verdad que no es muy tierno Se ha ido a comprar una pizza a un chaval Se me ha complicado ¿Hay alguien de México que quiera una pizza? A ver, tú mismo, Gustavo Vamos a ver si quieres una pizza Hola amigo, ¿de dónde eres? ¿Quieres una pizza al homicidio? Mi intención en el día de hoy Es hacerme llegar una pizza a un chaval México a huevo Un restaurante que te guste Que pueda pedir Y te lo hago llegar Déjame el restaurante Y la dirección no la enseño Que no pesca yo Acaba de pasar su número de teléfono Y dirá que le pidan la pizza Voy a intentar pedírselo Vale, puedo pasar el número de un Domino's Pizza Le he dicho para ser el Domino's Pizza más cercano Sí Hola Domino's, ¿por qué intermedio? Buenas, es que quería hacer un pedido a Domino's Pizza Estoy llamando a una tienda de Domino's Pizza de México Sí Está llamando aquí a Domino's Pizza Es que es una... O sea, yo estoy en España Pero es un amigo que le quiero invitar a una pizza Y está allí en México Muy bien Sí, te la digo Más... De... 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 De Merida, eh... No sé... La verdad sí Pero cuál es la pizza que me suena a la gente Es que es el Domino's El chaval tiene que echar, pero muy importante que lleve todo, mucha piña. Ok, güey. Mucha piña, ¿verdad? Sí, toda la piña que le podáis echar, lo máximo. ¿También se mara de la pizza con sorrendes? Sí, sí, no me entero en nada, pero esa, perfecta. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Eh, 248 pesos, ¿verdad? Ajá. Vale, para... Claro, le quiero invitar, te doy invita a la feta de crédito. ¿También puede ser mucho, no? Sí, bueno, la llamada no se puede hacer, solo mediante la aplicación. Y bueno, y mediante la aplicación ahí sí puedes hacer todo. Claro, el problema es que al estar en España no me va a dejar descargar esa aplicación. Sí, no le deje descargar la aplicación. Claro, porque desde España no va a salir esa aplicación. No sé si se te ocurra una forma que la pudiera pagar yo. O sea, no me podrías mandar un link al correo electrónico para pagar ahí. ¿Qué correo sería, perdón? Sí, te digo mi correo. Y ahí me podéis hacer llegar el... Sí, vale, te lo digo. O sea, vale, entonces enviáis el correo, ahí hago el pago y ya ponéis en marcha el pedido. Eh, comentarás, realmente, ¿verdad que la facción está ahí? Sí, perfecto. ¿Y cómo está la pinta, la... el pan, pienso? Bueno, sí, no, pues ya la metiste en unos 25 minutos, recordemos. Ah, qué rápido, qué hambre tiene mi amiga, perfecto. Sí, bueno, que tenga el intento de entrar. Vigo a México, le digo. No, ¿sabes lo que podemos hacer? Estamos, Juan, te agrego a Discord y me llamo a Discord y me enseñan la pizza. Te agrego a Discord y me enseñan la pizza. Mientras, me voy a ir a buscar la pizza. Todos los chavales pidieron que por puntos del canal me podáis pedir una pizza. Chicos, no me llega el correo, eh. A ver si me llega la categoría. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Hm! ¡You pay for that! Die! Hmm... Die! I'll kill you! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!